Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mis piraguas muy cerquitas del palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botellero También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mis tiraguas muy cerquitas del palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón te lo prefieres, con salsita y con limón